qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a ver esta variante de un botón redondo de cuatro puntas yo voy a iniciar desde la trenza de 4 vamos a comenzar haciendo un nudo cuadrado o nudo de espuela este nudo ya lo hemos visto muchas veces es muy sencillo de hacer es muy fácil amigos una vez que hacemos el nudo apretamos muy bien y así es como se va viendo ya apretado el nudo ahora partiendo desde cualquier tiento haremos sobre uno bajo dos entrando hacia el centro amigos de esta manera con los cuatro tientos aquí lo pondré yo un poquito más rápido porque pues es lo mismo en los cuatro tientos amigos fíjense cómo entro con la lesna sobre uno bajo dos hacia el centro con los cuatro tientos apretamos y ya tenemos un nudo diamante amigos pero todavía no terminamos todavía nos faltan unas pasadas vamos a voltear y empezando desde cualquier tiento vamos a aflojar un poquito para identificar cuál es el que se está aflojando porque esa misma punta del tiento que estamos aflojando es el que pasará por ese ojal que se está formando así miren para formar una yunta o un par eso mismo vamos a hacer con los tientos 2 3 y 4 aflojamos para identificar y metemos la punta en el ojal nada más hay que ir checando que se vaya apretando bien y acomodando bien para que no queden encimadas las pasadas ya que terminamos los cuatro tientos así es como se ve de la parte de arriba y de un costado ahora fíjense muy bien amigos aquí lo que les estoy señalando con la lesna son las yuntas que formamos estos pares hay que separarlos fíjense cómo se están formando esos cuatro pares ahora para explicarles en mi marzo en mi mano derecha tengo el tiento número uno y en la mano izquierda el tiento dos fíjense cómo el tiento número dos lo estoy aflojando porque el tiento número uno pasará por ese ojal del tiento dos que estamos aflojando y separando el par fíjense muy bien va a entrar ahí bajo dos el tiento número uno y fíjense que ahorita que ya entre el tiento número uno aquí les estoy explicando bien con la lesna la pasada cómo se va a ir formando la espiga amigos miren ahí se ve y ahí nos damos cuenta que hicimos bien la pasada giramos y hacemos lo mismo con los otros tientos aflojamos ahora el tiento número tres porque el tiento dos es el que va a entrar sobre el tiento tres y separando el par haremos lo mismo con los demás tientos amigos fíjense vamos a aflojar ahora el tiento cuatro porque el tiento tres va a entrar por ahí y siguiendo la misma lógica pues ahora el tiento cuatro va a aflojar al tiento uno y así es como completamos la pasada aquí sí se los puse en tiempo real porque puede llegar a ser un poquito confuso pero ya cuando lo pongan en práctica la verdad es que es muy fácil miren es lo que les digo se van formando las espigas y así es como termina amigos les gusta ya solamente si no lo quieren tan largo pueden cortar el restante queman las puntas y lo pueden usar para su navaja o para sus llaves espero les guste mis amigos saludos gracias